La experiencia como estudiante y toda la trayectoria O el recorrido que hice en la Escuelita de Ciencias de la Información Yo recuerdo que fue en el año 85 que ingresé como estudiante Recién incorporados a la democracia y a los hábitos políticos Que tienen que ver con la democracia en la universidad, trasladada a la universidad Y viniendo de un pueblo chico, del interior de la provincia de Córdoba Todo, digamos, un panorama nuevo Que hubo que aprender de manera muy entusiasta Incluso introduciéndonos en la política En las primeras militancias políticas universitarias Y era un estallido democrático, cultural, político, de debate Yo recuerdo claramente que teníamos clases Y después de clases nos íbamos al comedor universitario A seguir debatiendo con el profesor que nos había dado la clase Y éramos 30 o 40 fácilmente sentados en la misma mesa del comedor universitario Con ese profesor que había estado dando clases esa mañana Y continuamos Y el profesor dispuesto a seguir debatiendo, discutiendo Y seguir enseñando Y nosotros aprendiendo con avidez Había todo, como digo, un estallido Una esperanza, un camino, una militancia Con una visión esperanzadora del futuro De una construcción distinta Pero también, de este otro lado Había, existían estas problemáticas Que tenían que ver con la realidad económico, política y social Como consecuencia de la dictadura Y que la democracia estaba tratando de acomodar Y después pasamos por el tema de Menem El gobierno liberal de Menem Que, digamos, fue otra lucha Se planteó otra lucha incluso más profunda Ya no se discutía democracia-dictadura Sino dentro de la democracia Hacia dónde vamos Y ahí hubo una batalla cultural Y de carne y hueso en las calles Que se planteó de manera muy fuerte En esos momentos yo empezaba a transitar como profesor Primero hice toda la carrera Fui ayudante de alumno, ascripto Entré como jefe de trabajos prácticos Y en ese momento se dio ese acontecer El contexto político De todo ese tránsito Del que estoy describiendo de estudiante hasta director Estuvo marcado por las luchas Básicamente A tal punto que yo recuerdo Que un personaje de la radio O varios personajes de la radio De Córdoba Me habían alquilado Me tenían alquilado en sus programas Todos los días Me decían que era un subversivo O que era un directivo Que parecía un estudiante Mario Pereira Miguel Clariá Galleta Kelly En los medios gráficos también No me tenían bien considerado Por esta cuestión también Gabriel Osman me acuerdo Me castigaban Pero esta es la parte De ese trayecto De esa historia Que se estaba construyendo ahí De un lado y de otro Era lógico que pasara eso Hoy estoy orgulloso De que haya sido así No puedo dejar de decirlo Que esa gente me haya criticado Quiere decir que Estaba claro que yo estaba del otro lado Yo fui electo director En 1999 Hubieron algunos conflictos Nosotros pertenecíamos A la Facultad de Derecho Como escuela Y la política no permitía Que yo asumiera Era el director Iba a ser el director más joven De la Facultad Tenía 33 años Y el primer egresado De esta escuela Que en aquel momento De escuela Hoy Facultad Que iba a asumir Como director Finalmente Las cosas se dieron Porque había sido electo acá Y entonces Asumí desde 1999 Hasta 2002 Y puedo señalar Algunas cuestiones Que quedaron Y que tuvieron Y que tuvieron su tiempo Y que permanecieron De alguna manera Y aún no están Hoy presentes Que es Por ejemplo Las carreras a distancia Este edificio Donde estamos Se hizo en aquella época Con el presupuesto De la universidad Y el manejo De la universidad Del rectorado Se reconstruyó El gabinete audiovisual Que se usaba Como aula Se constituyeron Las cátedras Cuando yo asumí En aquella época Había 16 cátedras Sin profesores ¿Por qué? Porque había Un plan nuevo Que se estaba desarrollando Que era el plan 93 Y todavía No había No se había completado Presupuestariamente Ese proceso Para que se incluyeran Los docentes necesarios Ese plan de estudio En aquella época Transformó Toda la estructura Académica Institucional De la escuela Porque se pasó De tener 36 cátedras A 101 Entonces Juntando seminarios Especialidades Entonces no había Presupuesto Para todos los docentes Entonces Hubo que Recomponer eso La radio revés Radio revés La La constituimos En aquella época Después de un largo proceso Recuerdo haber hecho Viajes con La gente de radio revés Para conseguir los fondos De modo que tenemos El edificio Las carreras de distancia El estudio El gabinete audiovisual El estudio La radio Y lo más El proyecto de facultad Hicimos el proyecto De facultad Que finalmente Después 15 años después Terminó Dándole forma A lo que hoy Es la facultad Y para mí Lo más importante De lo que hicimos Y digo hicimos Porque era un Verdadero equipo De trabajo Todos muy jóvenes Fue Quitar el arancel Para mí Políticamente Creo que eso Marcó un tiempo Me parece que honestamente Eso es lo más importante Que hicimos Fuimos la primera facultad Y por más de dos años La única facultad En donde no se cobraba Arancel Y fue la primera disposición Que yo tomé Como propuesta Para el consejo Académico Consultivo En esa época La primera propuesta Que hice Al consejo consultivo Era sacar el arancel Obviamente votado Por unanimidad Y desde ese día Nunca más Se cobró Para estudiar En esta facultad Nunca más Un importante Nunca más La identidad De la facultad De ciencias De la comunicación Y yo No puedo evitar Referirme A la identidad De la escuela De ciencias De la información Tiene que ver Con su lugar En la historia De la universidad Nacida en el 1972 Como oveja negra Y su destino Ha sido hasta Hace varios años La oveja negra De la universidad Ser los rebeldes Organizados Ser los rebeldes Organizados Y orgullosos De serlos Porque nuestros valores Como unidad académica Estuvieron Eternamente En su mayoría Ligados a los derechos humanos A los derechos De las personas A luchar contra La injusticia A ponernos Al servicio Del pueblo Del pueblo Trabajador Esos valores Se construyeron Históricamente Desde 1972 Y perduraron Y perduraron Por muchísimo tiempo Yo no sé Si en la actualidad Continúa Siendo así Lo veo en las aulas Los estudiantes Siguen Debatiendo A su modo Con sus nuevas Herramientas Pero el debate Pero el debate está La expectativa Por un mundo Más justo Por una sociedad Más justa A nuestro alrededor También existe Y es parte De esa identidad Me parece que Esos componentes Están presentes De alguna manera Continúan vigentes Y creo Tener cierta claridad En que si En un supuesto Contrafáctico Se presentara Un momento Una situación De lucha Sé que como Mayoría De la comunidad Vamos a estar De un lado Concreto En esa lucha Yo creo Que todavía Eso perdura No se perdió Esto lo percibo Vuelvo a decir En las aulas Y en los debates Y en las charlas Con los compañeros No docentes Y docentes Egresados Más allá De incluso Las diferencias Que tienen que ver Con esto De que no somos Una corporación No somos Pero por eso digo Siempre Mayoritariamente Esos valores Están Más o menos Presentes Incluso De los que se suponen Que no Forman parte De esta mayoría De mirada popular Incluso Están involucrados En estas discusiones Lo cual enriquece En cierta forma Sin tener Una mirada inocente De lo democrático Esto no es Inocencia Hay Puja de ideas Y el que gana Gana Y el que pierde Pierde Esto es así Hay que tratar De ganar Con esta mirada Hacia lo popular Pero bueno En estos debates Que forman parte De esta identidad De nuestra facultad También se enriquece La mirada esta Sobre lo popular Y sobre luchar Por estos sectores Todos van participando Y enriqueciendo esto Recuerdo Recuerdo En una lucha Cuando López Murphy Era ministro Y había bajado El presupuesto Yo mismo Con los compañeros No docentes Yo siendo director Salimos a buscar Gomas para quemar Y yo en aquella época Tenía el pelo largo Y tenía toda Una colita Y entonces Cortamos la Valparaíso Con los compañeros No docentes Raúl González Estaba ahí Que todavía Estaba hoy En la facultad Compañeros Que siempre Colaboraban En estas luchas Y nos pusimos A quemar las gomas Y yo era el director Los no docentes Había por supuesto Estudiantes De distintas agrupaciones El golpe Era muy duro Que nos estaban dando Presupuestario Para los trabajadores De la facultad Así que decidimos Hacerlo Y nos pusimos ahí Y vino la policía Y me quiso llevar Detenido Sin darse cuenta Que yo era el director Que estaba ahí Porque me había Estaba como si fuera Un estudiante Entonces Se armó todo Un remolino ahí Hasta que tuve que Mostrar el documento Entrar a la institución Mostrar que Mi resolución De que yo había sido Elegido director Y recién ahí Me dejaron tranquilo Es decir Esa época No digo No es una cosa heroica Ni una hazaña Hoy todo se dice Que es épico No era algo épico ¿Cuánto valor Perdió la palabra épico? Bueno Ahora todo Un video es épico Bueno San Martín Lo de San Martín Fue épico Eso fue épico Digo No lo digo por mí Por lo que era Sino porque Eso era parte De la vida cotidiana De esa época Salíamos a cortar Las calles Una, dos, tres veces Por semana Era una cosa Como digo Cotidiana Parte del hábito Así como Almorzar Cenar Merendar Era cosa De todos los días Salir a cortar Una calle también A ese nivel Era una convulsión Permanente Ya te digo En el 88 Un paro Una huelga De un año En el 2000 Pasó todo esto Y en el 2001 Vino la debacle Pero de modo que Estas anécdotas Podría contar Muchas De estas anécdotas En donde participamos Con el sindicato Con Con SIPOS Con Luz y Fuerza Organizaciones Sociales Que se reunían Acá Una noche Una vez Tomamos la facultad Y quien la tomó Los directivos Hicimos una toma De la facultad Y nos acompañaron Los estudiantes Pero la toma La decidieron No los estudiantes Sino los directivos Era una cosa Convulsionada Permanentemente Entonces Está bueno Rescatar Esos momentos Porque tienen que ver Con Con Posicionamientos No solo discursivos Sino en la acción Concreta Si hay Algunos elementos Que son comunes Identitarios Para nuestra facultad Eso si creo que existe Pero hay una Diversidad Y hay una Transformación O una Probabilidad De transformación Una vez Que egresan De De la facultad Y en A donde los Avatares A donde los Avatares De la realidad Laboral Los va llevando Guiando Hacia Lugares Que quizás No tenían Pensados Siendo Parte del Estudiantado De aquí Porque eso Pasa La coherencia Se construye Y la coherencia Para construirla Está De algún Modo Vamos a decir Esta coherencia Va dependiendo De algunos Factores Y como se Posiciona Frente a ellos Digamos A veces O casi siempre El estómago O la familia O las necesidades Pesan más Que cualquier coherencia Ideológica Ahora A donde Deriva eso Cuantos Compañeros Que Militaban Y estaban Presentes En esta idea De luchar A favor De los derechos De los más Desprotegidos Que era propia Como identitaria De esta facultad Terminaron Con los años Como egresados Trabajando Trabajando Como comunicadores Como parte Del establishment Que justamente Preconizaba Estar en contra De estos derechos Entonces Por eso digo Que no hay Corporación Hay ciertos Elementos De la identidad Constitutiva De esta institución De esta unidad Académica Que después Se difumina Y se diluye Una vez Que el egresado Que el licenciado En comunicación Camina a las calles En busca de trabajo En busca De sus propios derechos Incluso Su expectativa De trabajar Y se va Diluyendo En esas circunstancias Y vaya a saber Donde termina Y la corporación Se termina ahí Entonces Digo Están en sus derechos Cada uno Lo elige O va eligiendo Qué hacer Con las circunstancias Sociales Y políticas Y económicas Que le van tocando Las circunstancias Van cambiando Influyendo Sobre Ciertos puntos De los contenidos Que uno va abordando Probablemente no En mi caso no Sobre los autores Específicamente Algunos sí Otros no Pero incluso Sobre la manera De encarar Las clases Sobre Cómo Qué se dice Cómo Se dice Cómo Se 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 plantea La relación Alimentación Entre el profesor Y el estudiante A mí Quiero aclarar algo No me gusta decir Alumno Alumno Viene De Alumnus Sin luz Y eran los hijos De los esclavos Los esclavillos Los hijos huérfanos De los esclavos Que habían sido muertos Esos eran los alumnos Y docente Viene de Dochere Alimentar O sea Que la relación Docente Alumnus Es alimentar Al sin luz Al esclavillo Digamos No Yo prefiero decir Estudiente Y profesor Y en esa relación En donde El programa De la materia Es como El esqueleto La columna vertebral A partir de Del cual Se van Construyendo Otras relaciones Que tienen que ver Con los contenidos Vinculados Al desarrollo De las comunicaciones Por un lado De la economía Etcétera Pero además El desarrollo De la relación Con el estudiante A través del tiempo Estaba diciendo A través de este tiempo Estas circunstancias Sociales Políticas Van influyendo En esto Van produciendo Ciertos reacomodamientos Ciertos movimientos Que tienen que ver Con esta incidencia Y voy a poner Un ejemplo Muy claro En los últimos años A pesar de que Nosotros lo venimos Trabajando hace mucho La problemática De género Pero no de los géneros Televisivos Los géneros humanos ¿Sí? La lucha Del ni una menos A nosotros Tomando Este proceso social Que es el único Proceso revolucionario A nivel mundial Que se está dando El único proceso Verdaderamente revolucionario A nivel mundial Que se está dando Que es el proceso De la lucha De Feministas Y no solo Feministas Sino por el Reconocimiento De los demás Géneros Del no Binario A nosotros Nos incidió Por ejemplo Incluyendo Problemáticas Concretas De Televisión Y género En mi caso Que doy Clases de Programación Televisiva La problemática De la vinculación Entre la televisión Y el género Y hemos propuesto Investigaciones Sobre Cómo La participación De la mujer En la En la producción Televisiva Frente a pantalla Detrás de la pantalla Cómo Es el tratamiento De la información Sobre Los casos De violencia De género Etcétera Primero Como tema De una unidad Ahora ya Con unidad Completa Del contenido Con su propia Bibliografía Investigaciones Charlas Que hemos organizado Con participantes Es decir Uno procura Y alienta Alienta Que los demás También lo hagan A vincular Permanentemente El contexto Cultural Económico Social Y político Con los contenidos Que va Desarrollando En la materia Y no digo Solo con los contenidos Sino en la forma En que esta relación Con el estudiante Se da Hablo de Hablo de Que ahora Hay que Ser más Cauto Cuando uno Habla Ser muy Preciso Con las palabras Muy Preciso Que ya no Tiene que ver Con los contenidos Propios Sino Cómo nos Vamos Vinculando Esto del lenguaje Inclusivo Que nos cuesta Tanto A las personas Que Tenemos cierta edad Es un proceso Lógico Derivado De eso No es solo Una ocurrencia Que digamos Este proceso Puede tener su fin Puede terminar Hablar con la E En vez de con la A y la O No sabemos Pero es lógico Que se dé Y no es que Perdón No es que tengamos Que hablar Con Con ese lenguaje Solamente estoy Refiriéndome A una Situación Derivada Del contexto Social Y que se mete En la universidad Pero puedo hablar Del lenguaje Pero Se puede hablar De otros Otras huellas Que se marcan En esa relación De los estudiantes Y los profesores Y que vienen Contagiadas O vienen con su peso Desde el contexto Y es Repito No solo el contenido No solo los autores Sino es también La relación Que se plantea Entre el profesor Y el estudiante El modo En como se va Llevando eso adelante Me parece Que tiene que ver Con el contexto Digamos Y esta unidad Académica Es especialista En tener En cuenta eso Nosotros Llevamos adentro Procesos pedagógicos Que incluyen Todas estas problemáticas Mucho más avanzados Que en otras Unidades académicas Este presente arrollador Del latifundismo informacional No se combate No se combate con La valiente voluntad De los comunicadores Que están en este lado Hace falta más que Voluntad y valentía Hace falta organización Apoyo 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 En dinero En fondos En proyectos En claridad En militancia Voluntad Sola nos alcanza Y estamos cada vez más Y me incluyo Porque estoy De ese lado De los comunicadores Cada vez más solos Tengo que decir Confesar Que soy poseedor De una mirada Pesimista Al respecto de Lo que está ocurriendo Con el mundo En general Y con nuestro lugar Como comunicadores Creo que estamos Asistiendo A una Derrota contundente Que hay que Visualizarla como tal Que hay que Captarla como tal Para saber Qué hacer Posteriormente Para no Digamos Para tener Un diagnóstico Lo más Objetivo Posible Y desde ahí Decidir Cómo Seguir Frente a esto Digo En el ámbito Político General Mundial Global En el nacional Pero además En nuestro ámbito Como comunicadores Pertenecemos Somos a los nexos Fundamentales Que tienen que ver Con el que hacer Social, político, cultural Y económico De nuestras sociedades Somos los lazos Comunicacionales Para que se construyan Esos tejidos El problema El problema que se está dando Y por eso digo Que soy poseedor De una virada Pesimista Es que Las dendritas Del poder Real Mundial Han llegado A los hogares De toda la humanidad Y han llegado Con su lógica Y han penetrado Y colonizado Como nunca Las mentes De las personas Entonces El proceso Ahora es doble A muchas De los compañeros De las personas Hay que rescatarlos De ese lugar Y conversar Con ellos Y construir Hacia donde vamos Antes había Unos presupuestos Claros Esto no La dictadura No El neoliberalismo No Partíamos de eso Para ver a donde Íbamos Ahora hay que Ir a rescatarlos De eso Digo No como salvadores Sino como parte De la discusión Activa De nuestra participación Como comunicadores Entonces Estamos transitando El El Digamos El deambular De una derrota Contundente Yo pensaba En algún momento Antes Luchábamos Por Derribar El capitalismo Ahora Porque el capitalismo No nos mate De hambre Y en el futuro Si seguimos Así Vamos a tener Que luchar Para que el capitalismo Solo elimine A los inútiles Entonces Viéndolo Al proceso Así Como comunicadores Sin política No vamos A lograr Los objetivos Yo abogo Por una Profunda Comunicación Política En ese sentido Quisiera Que fuera Así Una política Militante Dialéctica No solo Discursiva No solo De análisis De contenido De los medios Sino Extensionista En ese sentido Como La Incorporamos A la dialéctica De la transformación Desde los lugares Más impensados Lugares que se han Abandonado Como los barrios Populares En los proyectos De extensión Antes Eran Unas barricadas Comunicacionales En los barrios ¿Qué pasa hoy? Sin abandonar La idea De que Hay unos Nuevos medios Comunicacionales Digitales Globales Latifundistas Latifundistas A los cuales Abogamos Y alimentamos Diariamente Casi con Felicidad Casi como Si fuera La celebración De la esclavitud ¿Sí? ¿A qué punto Digo? Pareciera Que el teléfono O que el celular O que internet Formaran parte De las necesidades Básicas Humanas Y no es así La humanidad Sobrevivió Muchos más años Sin celular Que con celular Pero parece Que fuera Parte de una Necesidad humana Básica Y ahí hay un problema Porque si eso Es necesario ¿Qué lugar Ocupan Las otras necesidades? El debate La discusión Política Llenar la heladera De tu casa ¿Sí? Para tu familia El alimento Para tu familia Para vos mismo Para tus hijos Ni hablar De la dimensión Del futuro Ya casi No se piensa En el futuro Es el presente Y la dinámica De la globalización Las herramientas Que utiliza El latifundismo Globalizado De la información Es justamente Glorificar El presente Ponerlo Como prioridad De modo que La discusión Política Ya no tiene sentido El proceso Que vamos Viendo Nos va Llevando Hacia un lugar Un poco oscuro Y que en algún Momento La contradicción Va a ser Tan profunda Que va a haber Una confrontación Digo yo Digo yo Con características Quizás De cierta Violencia Que ya la hay Simbólica Me refiero A otro tipo De violencia Y en ese Contexto Los comunicadores Sin mirarlo Corporativamente Porque los hay Comunicadores De un lado Y comunicadores Del otro No es una Corporación No es que Todos los Comunicadores Estamos Del mismo Lado De la misma Vereda No Como comunicadores Y seres políticos Están Asumiendo Posiciones Distintas Hay que Creo yo Que hay que Ser muy cuidadoso Con la mirada Corporativa No es que Los comunicadores Vamos No, no Hay de todo Son personas Que están Profesionales Que están Desarrollando Actividades Comunicacionales En un sector O en otro ¿Sí? Y que tendrán Que tomar Oportunamente Sus decisiones Para decir De qué lado De la mecha Se encuentran Como dijo El Indio Solar Y de qué lado De la mecha Te encontras Hay que tomar Una decisión Yo en esa lucha Creo Que Puede haber Posibilidades Si nos abocamos Incluso Desde la facultad A apoyar Aquellos Proyectos Sobre todo Extensionistas Que se fijen O que Apunten Su mirada A los sectores Que hoy Están siendo Vulnerados Marginados Socialmente Económicamente Culturalmente Y desde ahí Reconstruir Un tejido Diferente No frente A la globalización No contra Estas herramientas Sino Cómo utilizar Esas herramientas A favor Nuestra Porque son Herramientas No contra No contra No contra No contra